Este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud reporta 104 contagios nuevos por COVID-19 en la última semana. Honduras habilita nuevamente puestos de vacunación contra la COVID-19 para nicaragüenses en la frontera. La Asamblea Nacional cancela personería jurídica del Movimiento María Elena Cuadra y cinco organizaciones más. Inauguran unidad cardíaca de alta resolución en Nicaragua. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las seis de la tarde.